Se llevó a cabo la socialización con los líderes de Corregimiento del Centro sobre la delimitación de sus centros poblados en el Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual influirá en el desarrollo y la economía de estos sectores. Jaime Peña, secretario de Planación, da a conocer sobre los temas tratados en esta actividad. Desarrollando una jornada de socialización de la delimitación de los 20 centros poblados del Corregimiento del Centro que quedaron definidos o que están propuestos en la delimitación para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Es un compromiso que habíamos hecho con la instancia de tierras y con todos los líderes que han estado interesados en el tema del Plan de Ordenamiento, de venir a contarles a cada uno de estos 20 presidentes de Juntas de Acción Comunal y los líderes cuál es la delimitación que está planteada. Luz Marina Villava Prada, presidenta del Centro Poblado Alfonso López, resalta la importancia de esta actividad para conocer de primera mano la delimitación de esta zona. Bueno, para mí como presidenta de la vereda Alfonso López me parece importante porque de esta forma uno conoce la delimitación de cada centro poblado. La delegada de Juntas de Acción Comunal de la vereda Campo 22 se refirió sobre estas actividades. Sí me parece muy importante abrir este espacio con las comunidades para que las comunidades tengan en cuenta las delimitaciones de sus centros poblados. Hoy estamos en una reunión de delimitación de centros poblados, mirando cuáles son los límites del centro poblado vereda Campo 22. En un total se realizarán 20 jornadas para mantener informada la comunidad sobre su ubicación del POT, de las cuales ya se desarrollaron cuatro con miembros de la Junta de Acción Comunal de Campo 22, Alfonso López, Pueblo Regado y Las Mercedes.